Si llegan antes de la 1.30, vamos a conversar con ellos, con el director. Muy duro porque me va a poner el otro también. No, 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 no. ¿Pero te ves la del Cali? Ah, no, sí, ojo bien. La cimpan esta noche, no. Pero ahora te den la porqué sí. Me tienen que tener algo. No me va a grabar, no me va a grabar. Hay otras cosas para instalar. Lo que pasa es que no sé qué pasa, lo están desinfectando, no lo van a desinfectar. ¿Quieres escribir algo sobre la paz? No. Bueno, hey, puedes escribir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Sí, sí. No. ¡Oh! Todo está cansado. Gracias. Gracias.